Sí, ¿cómo estás? Gracias por venir, Eli. Sí, primero la protagonista, la muestra, la escuela, los chicos, ¿no? Hermoso que hayan venido a visitarnos. Tenemos la muestra itinerante, trabajos en pandemia, de la escuela 7, de la primaria. Todos los chicos de primero a sexto año de la escuela 7 han hecho un trabajo a lo largo de todo este año. Y bueno, es una muestra itinerante y los docentes, sus maestras, Anael Castaño, han contactado a nuestra oficina como a muchas otras oficinas para poder mostrarle a toda la comunidad el trabajo que han realizado y en el día de hoy van a estar exponiendo para que todos los vecinos y vecinas que pasan por nuestra oficina puedan ver el trabajo que han hecho a lo largo de todo este año los chicos, que la verdad que es impresionante. La han visto ustedes, el trabajo que han hecho los chicos es realmente muy lindo, todo lo que han trabajado en el área artística con su profesor, con su docente. Así que, bueno, muy contentos, ¿no?, de poder abrir la oficina, que siempre digo que nuestra oficina queremos que sea una oficina de la comunidad y esta es una manera más, ¿no?, de que la comunidad y la oficina sean una sola cosa. Y, bueno, por eso encantados de abrirles las puertas a la escuela, a los docentes, a los chicos y a las familias que en este momento tan particular han trabajado con los chicos, ¿no?, que han estado en donde la escuela se ha trasladado a la casa y los papás y las mamás han contribuido tanto seguramente también en estos trabajos bellos que vemos hoy acá en las oficinas. Es impresionante, además, por el contexto en el que estuvimos viviendo, que no hubo clases presenciales que hayan realizado todo lo que realizaron, hasta fotografías de artistas ahí. Sí, la verdad que sí. Hermoso todo lo que han hecho, han trabajado con artistas muy importantes, tenemos obras, han replicado trabajos con la técnica de Pablo Picasso, me contaban los docentes, pero con una creatividad, la verdad tenemos unos artistas increíbles, ¿no? En la escuela 7 quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los chicos y chicas y a todos nuestros niños porque la verdad que lo que han hecho es divino, es maravilloso y, bueno, la importancia de que han podido trabajar a lo largo de este año también en sus casas, con sus docentes, está terminando el año, bueno, y desde este lugar aprovechar para saludar también y felicitar a toda la comunidad educativa, ¿no? En este caso de la escuela 7, pero sé que lo han hecho también otras escuelas, así que felicitar el esfuerzo de las familias es enorme, yo soy mamá también, así que lo vivo, y de los docentes, ¿no? Y hoy con esta muestra y este cierre, si se quiere, los nenes me contaban sus docentes cuando vinieron a armar, muy contentos porque querían, hay muchísimo más material, sé que después, bueno, se va a hacer un cierre para mostrar, hay muchísimo material, han trabajado muchísimo y hermoso que se pueda mostrar y que, ojalá, van a venir muchos vecinos por acá y por todas las oficinas públicas para verlo, pasen a verlo porque es un trabajo hermoso que han hecho, como vos decís, en un momento muy difícil y nuestros chicos de toda nuestra localidad, desde las localidades del partido han trabajado muchísimo y es lindo que como comunidad se lo reconozcamos. Exacto. Bueno, Caro, tenemos que hablar también de las oficinas de ANSES, ¿no? ¿Cómo van a continuar trabajando? Contame un poquito eso. Bueno, nosotros seguimos trabajando, por supuesto, todo el año, atendiendo, como vos verás, siempre en forma ordenada, seguimos cuidándonos, seguimos respetando el distanciamiento, con turnos, pero seguimos trabajando constantemente, nosotros recibimos más de 80 personas por día, nuestros teléfonos no paran, nuestros mails, así que así vamos a seguir durante todo el verano. Recordar que no es necesario presentar la planilla, se va a pagar ahora a fin de año el complemento del 2019 a todas las mamás que tengan asignación universal, así que eso también descomprime un poco la situación, pero durante todo el verano acá nos van a encontrar, siempre para atender a todos los vecinos y vecinas. Ok, ¿quiere decir entonces que no va a haber receso? No, no va a haber receso, no va a haber receso, nosotros tenemos las oficinas abiertas todo el año, de enero a diciembre, sin parar. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya saben todos los vecinos que pueden acercarse a las oficinas de ANSES. Con respecto a, en el día de ayer se armó aquí, podríamos decir, una especie de reclamo, muy pacífico, hay que decirlo, de algunos vecinos. ¿Me querés contar un poco de qué se trató? Sí, se acercaron las personas de la organización Barrios de Pie a traer un petitorio sobre la continuidad del IFE 4, así que vinieron hasta las oficinas a entregarme ese petitorio que indicaba, bueno, por ahí la necesidad de la continuidad para que yo se lo pueda acercar a las oficinas centrales. Entonces, les recuerdo también, ¿no? Lo hemos hablado en alguna nota, lo he hablado también en otros medios. El IFE 4 no va a continuar. Sí hay otras, como se los informé a ellos también, hay otros programas que se están trabajando. El IFE 4, en cómo se conocía, por ahí no se va a trabajar. Atento a que, bueno, hay 9 millones de personas y las condiciones en que en su momento se gestó el IFE no son las mismas que ahora. En ese momento había un aislamiento, muchas actividades estaban paradas, no se podía trabajar y en ese contexto se crea el IFE. Hoy el contexto es diferente, muchísimas actividades volvieron a habilitarse, entonces son otras las herramientas que se están trabajando, no esa misma herramienta. Pero bueno, por supuesto ellos vinieron, nosotros les tomamos la nota y por supuesto la vamos a elevar. Y bueno, como vos decís, vinieron muy democráticamente y no hay ningún problema, nosotros les tomamos la nota y se fueron, y nada más que eso. Avisar a la gente que el ANSES sigue abierto para toda la comunidad, que está la muestra itinerante, que es muy importante también, para que, bueno, obviamente la familia, los padres de los alumnos se acerquen a verla. Sí, por supuesto, acá estamos, vamos a seguir y vamos a seguir también en los barrios, en las localidades con el operativo Acercarnos, seguimos yendo a Arroyo Dulce y a Inés Indar, viajo personalmente, a Inés Indar viajo los segundos y los cuartos viernes de cada mes, en el centro de jubilado Inés Indar estamos atendiendo, y a Arroyo Dulce el primero y el tercer viernes de cada mes. Y después, barrios y localidades, también vamos a seguir saliendo, así que seguimos siempre cerca de la gente y a disposición. Como siempre digo, la oficina, esa es la intención, que esta oficina sea para y por la comunidad, así que acá estamos. A ustedes, gracias por venir.